Novio de Lucero no soportó que pasara tanto tiempo con Mijares y la mandó a volar. El domingo pasado, la famosa cantante Lucero sorprendió al llegar sola al teatro para presenciar el debut de su hija. Todos los presentes se preguntaban por el paradero de Michelle Curie, su pareja de más de una década y principal patrocinador de la obra, ya que su butaca estaba vacía. Manuel Mijares, el ex de Lucero, también llegó sin compañía, pero el titular del día fue Lucerito, la hija de la pareja, que a pesar de haberse lastimado una pierna, subió al escenario. El hecho de que los padres de la joven actriz llegaran solos y se sentaran juntos no llamó especialmente la atención. Sin embargo, se ha conocido que Lucero y Curie han terminado su relación de más de 10 años. Las especulaciones indican que Lucero y Mijares han estado pasando mucho tiempo juntos en los últimos años. ¿Será que está en el aire una posible reconciliación? Contrario a lo que se ha visto en otros casos, donde el confinamiento social ha conducido a separaciones, para Lucero y Mijares ha sido diferente. Comenzaron a cantar juntos dando lugar a la gira hasta que se nos hizo, la cual los ha mantenido unidos durante el último año. Se presume que Lucero no tiene intención de abandonar la gira, ya que parece disfrutar mucho de ella. Incluso ante la petición de su expareja, Michelle Curie, de que lo hiciera, se negó. Fue entonces cuando anunció que desde el amor había decidido tomarse un tiempo. ¿Será que ese amor es hacia Manuel Mijares? La pregunta que queda en el aire es, ¿se convertirán en los Ben Affleck y Jennifer López de México, quienes volvieron a casarse luego de 20 años de separación? La historia de amor de Lucero y Manuel comenzó en 1997 con una boda mediática y finalizó en 2011 con un divorcio inesperado. Parece que nunca se alejaron del todo, ya que sus casas están a solo 20 metros de distancia. Gracias a la unión de sus hijos, la pareja ha estado en contacto constante. Ahora, con el obstáculo de Michelle Curie fuera de la ecuación, parece que están a una canción de distancia para reavivar su romance. A pesar de que Lucero parecía muy feliz con Curie y de que sus hijos crecían en un entorno de abundancia, parecen haber dejado todo eso atrás debido a los celos de Curie, sobrino del hombre más rico de México, Carlos Slim. Tras ser acusada de no dedicarle suficiente tiempo a Curie, Lucero, que ha estado inmersa en su familia desde 2021, respondió que la situación no era para tanto. Desde que comenzó a trabajar con Manuel en El Retador, Lucero ha sido vista dándole caricias y acomodándole la chaqueta, iniciando un evidente coqueteo. Las supuestas líneas de coqueteo entre ellos se atribuían al guión del programa, pero ahora, tras el comunicado de Lucero, parece que nadie, ni siquiera Michelle, su expareja, les creyó. Michelle finalmente puso un ultimátum, o él o yo, y Lucero confirmó en sus redes sociales que ya habían terminado. Michelle Curie, cansado de rogar por un poco de su tiempo, mientras Lucero se centraba en la carrera de su hija y en la gira con su ex marido, decidió poner fin a la relación. Lucero parece haberse reencontrado con su antigua familia. Publicó en sus redes sociales que su década con Michelle Curie había llegado a su fin. Parece que finalmente a Manuel Mijares le ha llegado su momento.